¡Hola que tal gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay de H1Z1 en Playstation 4 Y más ni menos trayendo la nueva actualización 1.26 que trae cosita rica, cosita muy rica y deliciosa mi hermano Apenas estoy en el lobby y esto se ve bien diferente compañero, me va a tocar ni más ni menos mucha atención Me va a tocar clima soleado tal como lo escucharon, basta de esa niebla 24-7 que teníamos ya Clima soleadito disponible a partir de este momento, pero no, pero no para servidores de la Unión Europea Eso es importante, hasta mañana viernes estará disponible para servidores de la Unión Europea Vamos a ver de manera super mega rápida que tiene, que tiene esta actualización Lo más, lo más importante y lo que nos interesa a nosotros, cuestiones técnicas y de arreglo de bugs Y todas esas cosas que no son tan palpables, pues bueno, esas no las vamos a ver ahorita Lo que vamos a ver es, vean nada más, vean nada más los colores que tenemos ahora Señores, Dios Santísimo, el pasto es de color verde, mira nada más esto, el pasto es verde Árboles, cafés, hay color en el cielo, esto es increíble, parece otro maldito juego Voy a tratar de ir a un lugar donde no me vayan a matar Vamos a ver rápidamente que tenemos en el parche Bueno, muy importante, y como lo están viendo, nuevos climas Ahora, día soleado, mira, mira, día soleadito Ahí hay gente Día soleadito, señores, tenemos aquí También va a haber niebla, también va a haber Y también va a haber como un tipo de atardecer, algo así Lo importante es que la niebla ya no va a estar 24-7 Jugando en blanco y negro como lo estábamos haciendo El juego se ve bien diferente Sé que ustedes no lo están viendo a la misma calidad que lo estoy viendo yo, obviamente Pero se aprecia, se aprecia encabronadamente, gente, de verdad, eh Es impresionante el cambio que dio este juego a partir de esta actualización, a partir de ya También tenemos, muy importante, más daño en los vehículos Quiere decir que cuando le dispares a un vehículo le vas a hacer mucho más daño Otro dato muy, muy importante sobre los vehículos es que ahora tienen menos gasolina La gasolina dura menos Pues va a hacernos pensar en replantearnos una estrategia No he probado todavía, no he probado todavía los vehículos Que podemos apreciar Ven, nada más se ve Impresionante hasta allá Es que no se veía nada, eh Es que de verdad con la niebla hasta que teníamos No se veía nada Al parecer voy a poder llegar a un vehículo Espero que sí Para poderles decir Por lo pronto, les voy diciendo más cositas, más cositas El vehículo es importante Cuando está en llamas Ahora recibe menos daño Esto da más tiempo Pues de que puedas huir y de que puedas bajarte Y no te explote inmediatamente en la cara Aparte de esto, señores El ataque aéreo, no sé si ustedes habían notado Que prácticamente no hacía ningún daño O hacía muy, muy poco daño Pues señores, esto se acaba a partir de este momento El ataque aéreo tiene más daño Porque bueno, a mí me llegó a pasar que estaba jugando en dúos Estaba tirado Esperando a que me vinieran a revivir Me caí un ataque aéreo encima Completito de lleno Y no me mataba Me bajaba cualquier cosa de salud Ahora ya va a ser, pues más daño Una R de mierda, no puede ser Otra cosa que cambiaron Observen El HUD del vehículo es diferente Se marca de manera distinta Ahora La gasolina, como ya lo comentaba Dura menos Dura mucho menos Otra cosa muy, muy importante Que viene junto con este asunto De los vehículos Que va a ser más difícil Que llegues al final de la partida Con un vehículo Es que Ahora la zona final O sea, los momentos finales De la partida Van a cerrar en ciudades O en zonas pobladas Donde puedas agarrar cobertura Entonces Pues no va a haber mucho problema Si no llegas con un vehículo No siempre será así No siempre será así De que cierre en ciudad O en zonas pobladas Con casitas me refiero Pobladas Pues no, pobladas de nadie Porque no hay nadie Para que podamos tomar Coberturas Y sea nuestro juego más estratégico Por fin, gente Por fin Oye, me está tocando La feria de los suministros Otra cosa que estamos viendo aquí Que les iba a comentar Inmediatamente Es esto Observen Tengo el traje Tengo el traje Del Gili Bueno, como lo vieron, gente Me salió el traje Del Gili El traje que es como De lechuguita Como de pasto Que te sale siempre Ya sea en las cajas Que están En el suelo Te puede salir O te puede salir En los suministros Y viene acompañado De un francotirador Obviamente Puede ser El rifle Este de De Scout O La M40 Que es el francotirador Chingonzote Y pues nada, gente Aparte de eso Pues arreglo en bugs Como lo comentábamos Al principio Cosa que Pues no nos interesa Mucho la verdad Nuevamente Para recapitular Señores Que cositas Metieron aquí Más daño en los vehículos Menos gasolina Menor daño En los vehículos En llamas Eso es importante Cuando tu vehículo Está en llamas Las balas Le harán menos daño Nuevos climas En los mapas Días soleados Días Con niebla Días atardecer Por ejemplo Aquí me vuelve a salir Un día soleado Y pues bueno, gente Recuerda Actualización 1.26 Para H1Z1 En Playstation 4 Atentos Atentos al canal Porque en breve En breve Voy a hacer Un directito Probando todo esto En directo Con ustedes En vivo Y a todo color Ahora sí Podemos decir Que a todo color Es que mira Se ve Pero Mucho Mucho Muy diferente La verdad Y pues nada, gente Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Si fue así Déjame tu like Suscríbete Al canal Que es completamente Gratis Y ayudas bastante A que sigamos creciendo Poco a poco Pero ahí vamos Pues nada, gente Eso ha sido todo Goodbye Goodbye Bye